Perú es uno de los mayores productores de metales del mundo, foto, routers, el Perú tuvo un superávit comercial de en abril, muy superior a los del mismo mes del año pasado, debido a mejores precios de las exportaciones, informó el viernes el Banco Central de Reserva, BCR, en los primeros cuatro meses del año, el Perú acumuló un superávit comercial de frente a los del mismo lapso del 2017, las exportaciones peruanas crecieron 23% interanual en abril a, impulsadas Principalmente por un aumento de los envíos de cobre, zinc y gas natural, Perú es uno de los mayores productores de metales del mundo, asimismo, las importaciones crecieron en abril Un 16% a por mayores compras de insumos, de bienes de capital y de consumo, dijo el Banco, el BCR prevé que el Perú registrará este año un Superávit comercial de mayor a los de 2017, por mejores precios de los metales y más volúmenes de exportación, redacción EC Fuente, el Comercio